Mezclan animaciones de Olander dentro de Unreal Engine. En este caso uso Sentium Real, así que tengo la carpeta Sport. Pongo PyPine, Sport, Sentium Real. Va a exportar esto a Sentium Real, a Unreal. Con todas las animaciones. Este es un rig simple sin muchas cosas complejas. Bueno, en mi caso estaba haciendo pruebas recién. Así que, tenía abierto esto sin querer. Este lo saco. Y esto lo borro. Entonces, acá tengo los modelos importados. Este rosadito, el Skeletal Mesh, lo ponemos en el... Ahí, subimos un poco, rotamos. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer para poder mezclar animaciones dentro del Blender con el Sequence. Es... Acá tengo una carpeta de llamadas animáticas. Voy a poner animaciones. Level Sequence. Mi animación. Bueno, cualquier nombre, le podés hacer el nombre que quieras. Lo abrís. Y bueno, esto se te puede abrir así. Y bueno, lo ponés acá abajo, donde quieras vos. Donde se te haga más cómodo. Seleccionás el personaje del escenario. Seleccionás Track. Ahí. Y lo agregás ahí. Entonces, acá te va a aparecer una pestaña que llama animaciones. Y... Le podés agregar, por ejemplo, caminar. Si lo hace más largo, el loop se repite. Voy a hacer más largo. Control ruedita para achicar. Control ruedita para agrandar esto. Ahí. Lo hago más ahí. Está caminando. Y fíjate de mover la... La flecha esta. Hace clic arriba ahí. ¿Para qué? Porque si está ahí... Si está uno arriba de otro y agregás otra animación, ves que se pone abajo. Fíjate de moverlo un poquito más adelante. Track. Animación. Animación acá. Acá. Y vamos a poner correr. Voy a hacer más larga. Ahí. Y... La mezclamos. Fíjate cómo hace la transición. Acá te va caminando y de repente va a empezar a correr. Hasta que corre. Y se puede hacer lo mismo con otras animaciones. Por ejemplo, saltar. Y... Hago con una transición. Y... Después... Le puedo poner una de tipo... Estático. Está. Ahí. Lo hacemos ahí. Lo hacemos ahí. Fíjate que va caminando y empieza a correr. Hace el blend entre las cosas. Entre las animaciones. Ahí. Y fíjate que ahí baja. Y ahí. Y bueno, esto es una forma de mezclar. Habría que ver el tema de las rotaciones. Capaz que necesitas Euler. Así que bueno. Eh... Un tema más. Es que cuando vos terminaste esto. Vos agarrá acá. Seleccionás acá arriba. Que es el personaje que está en el escenario. Ponés clic derecho. Y ponés... Convertir tu spawniable. Entonces. Esto. Es un Level Sequence. Que ya no depende del objeto de la escena. Entonces cuando vos lo cerrás. Ves que no está el objeto. Porque es un Level Sequence. Después esto se puede poner en el Master Sequence. Y se puede ir mezclando las cosas. ¿Sí? Entonces ahí lo abrís. Ahí estás. Lo cerrás. Lo cerrás. Y después... También lo que podrías hacer. Es que vos arrastras esto así. Y... Ahí también tenía que aparecerte. Pero no te aparece. Porque debe ser que te aparece cuando se inicia el juego. Bueno. No sé por qué no aparece. Pero bueno. Si lo... Si lo... Capaz que tenés que agregar un... Ah. Ya sé por qué. Porque cuando lo agregás. Sale el escenario. Tenés que poner... Eh... Autoplay. Ahí sí te va a aparecer. Pero bueno. En el caso de usar un Level Sequence directo. Si estás usando un Master Sequence. Eso es otra cosa. Podés agregar esto. Y ya lo tenés así con los Blending y todo. Así que bueno. Dejo este video acá. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.